Más de 12 millones de dólares han sido invertidos en la construcción de la Delegación de la Policía Nacional Civil de La Paz. El avance ya es de un 38%. Las obras se ejecutan en el terreno conocido como La Rotonda, ubicado en Zacatecoluca, en el kilómetro 58 de la carretera El Litoral. Vamos a dar un paso bien importante con el inicio de la fase 2 de este importante proyecto, como lo es la construcción del complejo de la Delegación de la Paz, que comprende tanto la sede de la Delegación Departamental como la que hoy inicia, que es la subdelegación del municipio de Zacatecoluca. Estas obras han sido pensadas, diseñadas y están siendo construidas con un solo objetivo, brindar un mejor servicio policial. Y junto a ello, lógicamente, también generar un espacio de motivación, de bienestar policial. Durante el evento también pidieron aprobar el préstamo de 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo BID para el tema de seguridad. Solo en esos 100 millones hay más de 30 millones que van a ser utilizados para la construcción de 8 o 9 unidades de infraestructura de estas características. Nuestros policías y policías necesitan estar en un buen lugar, un lugar adecuado, un lugar cómodo, un lugar que les dé las mejores condiciones para descansar, pero también las mejores condiciones para planificar. Bienvenidos sean a Zacatecoluca, una tierra que ha progresado con el Plan El Salvador Seguro, un municipio que el año pasado logró reducir en un 60% los índices de violencia letal en nuestro municipio, donde la confianza ciudadana se ha recuperado. La segunda fase de las obras de construcción consta de un edificio de cuatro niveles para alojar las dependencias de la subdelegación centro de Zacatecoluca. Invertir en nuestra policía es invertir en garantizar que funcione cada vez mejor nuestra economía. Invertir en nuestra policía es invertir en un país fuerte, seguro, en un país donde la gente poco a poco vaya recuperando la seguridad. Las obras de la primera fase, las cuales han enfrentado varios retrasos, se esperan sean entregadas en julio de este año. Para El Noticiero, Silvia Hernández.